En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos a la libertad También acepten esto Solo quiero agradecer a quien me las obsequió que me haya permitido donarlas para esta noble causa Mi amor, ¿por qué estás tan pensativo? ¿Estás preocupado por mí? Ya te dije que me interesa que tú y nuestro hijo estén bien en todos los aspectos Pues ya me siento mejor Así que creo que lo más conveniente será que continúe restableciéndome en la casa Me deprimen los hospitales Si el doctor Rivero lo autoriza, te llevaré Gracias Eres el mejor de los esposos Por eso te quiero tanto Hijo Me acabo de enterar que Fedra está internada Ya regañé a Cosme por no haberme avisado anoche cuando llamaron No te preocupes No fue nada serio Pero entonces, ¿por qué está aquí en el hospital? Quise que la revisara Haces bien Está por nacer tu hijo Y más vale tomar todas las precauciones Para evitarnos una sorpresa desagradable El doctor ya me autorizó A llevarla a la casa Me quitas un gran peso de encima Por un momento imaginé que el parto se había adelantado Y no sabes lo mucho que me alarmé Gracias por venir, mamá En estos momentos te agradezco especialmente Que te preocupes tanto por Fedra y por mí Necesitamos ¿Y qué hiciste con la carta que dejó Berta? La rompí Bueno, por lo menos ya puedo estar tranquila Necesito hablar contigo, Valeria A solas Con permiso Y ese milagro que no anunciaste tu visita No que muy respetuosa de las reglas sociales Conmigo no trates de bromear Que sabes perfectamente a lo que vengo Si te refieres a... A Abril Si, precisamente a eso vengo ¿Cómo pudiste ser capaz de negar a una hija? Tu comportamiento nos dejó a todos los que nos decimos tus amigos Sin palabras No eres nadie para juzgarme No estás enterada Bajo qué circunstancias tuve a Abril Nada justifica lo que has hecho Tu deber como madre era cuidarla y quererla Y no avergonzarla y temerla como tu sirvienta No cabe duda que todo este tiempo he vivido engañada por ti Pero ya se te cayó el teatrino Qué pena me das, Valeria Ahora dime ¿Qué más de lo que sabemos de ti es mentira? Todo Es decir, nada Todo lo que te he contado es cierto ¿Cómo iba a mentirte a ti que eres mi mejor amiga? ¿Sabes qué? No quiero volver a verte en mi vida Vine de su... No hay comparación alguna Nada se iguala a estar en casa Lo importante ahora es que descanses y te tomes tus medicamentos Con tal de no volverme a sentir tan mal Te aseguro que me los voy a tomar puntualmente En verdad... En verdad sentí que me moría No digas eso Debes estar tranquila, Fedra ¿Estás emocionado con el nacimiento de nuestro hijo? Claro que sí Ya verás lo felices que vamos a ser los tres juntos Los tres ¿Y Erika? Claro, también con Erika Vamos a ser una familia muy feliz Por toda la vida Ya lo verás Por toda la vida Sí Por toda la vida